Muy buenas a todos, bienvenidos amigos y hermanos vikingos a este postpartido del Elche contra el Real Madrid 0-3 en un partido que podía haber acabado pues perfectamente 0-7 o 0-8 porque ha sido un partido en el que el Real Madrid le han anulado 3 goles Increíble lo del Real Madrid hoy que ha jugado un partido espectacular y que yo estoy muy orgulloso de lo que he visto hoy en el campo en cuanto a combinaciones en cuanto a juego, en cuanto a actitud de los futbolistas porque sabían que era un campo complicado, venían de ganar el clásico y se podían haber relajado y hemos visto un equipo metido un equipo que bueno, que las combinaciones hoy como decía ha sido totalmente espectaculares como en todos los postpartidos vamos a ir con la alineación del Real Madrid y después pues vamos a narrar un poco las jugadas más destacadas porque hay muchas que han sido gol pero que no ha subido al marcador por fuera de juego y fueras de juego milimétricos, fueras de juego que la verdad que ha sido una pena porque eran jugadas muy bonitas y que al final pues no han subido al marcador por centímetros y bueno, las reglas son las reglas y si es fuera de juego es fuera de juego y ahí no se puede decir absolutamente nada la alineación de Carlo Ancelotti para este partido era Lunin en portería Carvajal en el lateral derecho, Alaban en el lateral izquierdo pareja de centrales para Rudiger y Militao un medio campo formado por Toni Kroos, por Luka Modric y por Fede Valverde y arriba jugaba Vinicius Junior por una banda Rodrigo por la otra y en punta el balón de oro Karim Benzema yo creo que era una alineación que bueno, que es normal en Carlo Ancelotti pues dar descanso a Chouameni que luego ha salido y a Mendy que hoy no ha jugado, le ha dado descanso ya sabemos la fatiga muscular que suele tener Ferland Mendy que el año pasado si es verdad que se perdió algún que otro partido y está preservando pues esos jugadores que son clave en partidos importantes ya veíamos en el clásico como Ferland Mendy es un jugador que es capital no perdió balones y además pues la defensa que hizo sobre Rafinha y sobre Dembélé fue maravillosa cuando se cambiaban de banda pues el que aparecía por su banda por ahí no pasaba absolutamente nadie y bueno, es lógico que dé descanso dicho esto, vamos ya con los minutos y las jugadas importantes del partido y es que en el minuto 6 de partido Karim Benzema ya marcaba el primer gol en el minuto 6 que era anulado por un fuera de juego milimétrico milimétrico de Vinicius Junior creo que era el fuera de juego que el pase a Karim Benzema pase de la muerte a Karim Benzema pues terminaba en el fondo de las mallas pero no subía al marcador así que en el minuto 6 podía haberse puesto el Real Madrid en una combinación maravillosa del Real Madrid pero que como digo no suba al marcador por ese fuera de juego en el minuto 6 ya empezaba el Real Madrid a avisar de lo que iba a ser la dinámica del partido eso sí, 6 minutos después en el minuto 12 golazo de Federico Valverde que rebota un balón de Vinicius que intentaba pegarla desde la frontal rebota en un jugador del Elche le cae al señor Fede Valverde que está en un momento espectacular para mí uno de los mejores jugadores del mundo ahora mismo porque es de verdad increíble la pegada que tiene Fede Valverde todos sabíamos que Fede Valverde iba a marcar más goles pero estamos viendo un Fede Valverde llegador definitivo comprometido en defensa que eso siempre lo ha tenido un jugador exuberante en el campo y que se ve la superioridad física que tiene este jugador sobre el resto y es espectacular verle los partidos y cogía un balón en la frontal que le venía rebotado y con la misma zurda con el exterior se iba abriendo lejos de los palos vamos, lejos de las manos no de los palos de Edgar Badía que no podía llegar a ese balón y que se metía en el fondo de las redes de la portería del Elche y este sí este sí por fin subía el marcador este ya sí nos contaba y en el minuto 12 pues el Real Madrid ya se ponía por delante haciendo un fútbol muy muy bueno el Real Madrid los primeros minutos salía muy enchufado un Real Madrid combinando bien sí es cierto que le costaba pues recuperar un poquito el balón eso es verdad que se notaba la la no presencia de Aurelien Schoamení y atención porque en el minuto 26 un jugadón de Benzema que le devolvía el balón a Lava a Lava definía de manera maravillosa pero había fuera de juego de Karim Benzema en el tacón esto en el minuto 26 que nos podíamos haber ido ya 0-3 en esta primera parte en el minuto 26 pero solo un gol subía el marcador solo el gol de Fede Valverde contaba en el marcador así que lo anulaba por fuera de juego de Karim Benzema ese golazo de David Alava que es cierto que en defensa a la espalda le cuesta a mí me gusta más de central pero ahí ha hecho un partido importante un partido en el que David Alava ha jugado muy muy bien en general todo el equipo ha jugado bien quizá Vinicius ha sido uno de los jugadores que siempre llevando peligro pero hoy no ha estado fino del todo pero por los demás ha sido un partido espectacular de todos llegaba la segunda parte es verdad que comenzaba el Elche de manera fuerte un Elche que se venía arriba y Lucas Boye pues hacía hacía esforzarse a Lunin que solo ha tenido que hacer dos paradas pero dos paradas de mucho mérito en el partido creo que ha estado bien hoy Lunin incluso con los pies que yo el otro día lo criticaba un poquito en redes sociales que con el pie en el clásico no estuvo del todo fino hoy sí ha estado bien hoy ha estado bien parando las que tenía que parar las paradas que tiene que hacer un portero de un equipo grande que te llegan poco pero realmente o normalmente te llegan poco pero tienes que ser súper efectivo y hoy Lunin ha hecho un buen partido las paradas que tenía que hacer las ha hecho y en el minuto 60 de esta segunda parte gol de Karim Benzema que también era anulado otro anulado en este caso por fuera de juego de Dani Carvajal luego no vi la siguiente jugada porque ya pues anulada anulada esta no sabemos si en el pase de Dani Carvajal también había fuera de juego de Karim Benzema pero realmente pues había fuera de juego y también por muy muy poquito pues se quedaba la jugada anulada que podía haber sido pues eso un 0-4 y nos encontrábamos con que todavía íbamos 0-1 yo ya en este momento ya me he desesperado digo no puede ser es que encima eran fueras de juego muy muy justo que era en cuestión de décimas de segundo de dar el pase y arrancar en ese momento entonces bueno la verdad que que daba rabia porque el Real Madrid estaba jugando muy bien y no era no era un partido para que el Real Madrid fuese 0-1 pero llegaba el minuto 75 y una combinación maravillosa entre Rodrigo que ha hecho un partidazo tremendo y Karim Benzema Karim Benzema la ponía en el fondo de las mallas para poner el 0-2 ya este sí este sí valía porque ya hacía gestos Karim Benzema diciendo hombre este ya por favor no me lo anules y efectivamente pues este sí contaba y era una jugada maravillosa de verdad una jugada muy buena muy depurada entre Karim Benzema y Rodrigo que ha estado espectacular en este partido quizá si tuviese que dar un MVP a este partido sé que ha sido Karim Benzema lo tendría muy difícil entre Karim Benzema entre Rodrigo y entre Fede Valverde porque han hecho un partidazo y también militado en defensa ha estado imperial como en el clásico ha defendido muy muy bien y la verdad que en general el equipo ha estado muy bien pero ha habido jugadores que han destacado por encima como Fede Valverde como Rodrigo y como Karim Benzema que marcaba este gol en el minuto en el minuto 75 de partido había cambios en el Real Madrid entraban Asensio entraba Xoomeni entraba entraba Camavinga y en una combinación entre Xoomeni que pone un balón muy bueno en profundidad para Rodrigo Rodrigo se escapa le busca la espalda lateral a Palacios y realmente pues mete un centro muy bueno que Marco Asensio define muy bien con la pierna mala o la menos buena que es la derecha pero el balón de Xoomeni es una auténtica maravilla un balón en profundidad espaldas de la defensa el desmarque de Rodrigo muy bueno el físico que tienen estos futbolistas que les permite que les agarren incluso y no los tiren bueno es espectacular lo que hemos visto hoy del Real Madrid y marcaba Marco Asensio en el 89 el 0-3 definitivo se ha acabado el partido partidazo del Real Madrid que bueno que hemos visto un Real Madrid muy muy bueno de 10 remates 7 han ido a puerta del Real Madrid un Real Madrid muy definitivo que ha perdido pocos balones que ha recuperado bastante que ha sido un equipo intenso ha sido un equipo que bueno que si es verdad que en la primera parte le ha costado más recuperar el balón porque había menos jugadores físicos como podía ser Camavinga o Xoomeni pero es cierto que con el balón ha sido una auténtica maravilla ver hoy al Real Madrid ha sido una delicia de partido a mí me ha encantado el Real Madrid no ha sufrido prácticamente ha habido dos o tres paradas del Unin de realmente mérito y que si es verdad que cuando tenía el balón en el Elche pues pues encontrábamos un Elche que sabe tratar el balón y sabe tratarlo bien pero defensivamente pues es un equipo que tiene muchas carencias y el Real Madrid las ha explotado en un partido de 0-6 que al final ha sido un 0-3 por detalles en los desmarques y en el pase en la coordinación que ha sido por centímetros pero este partido si hubiese terminado 0-6 no hubiese pasado absolutamente nada un equipo de Elche que también es cierto que no ha ganado todavía en esta liga se encuentra con el equipo yo creo que el mejor equipo ahora mismo en la liga así lo dice la tabla y así hemos visto hoy el partido a nivel físico el Real Madrid está muy por encima y se ha notado mucho la diferencia entre el Elche y el Real Madrid un Real Madrid que bueno que sigue viento en popa y que siga así haciendo rotaciones hoy no ha estado Fernand Mendy hoy ha salido Suamení un ratito ha quitado a Modric ha quitado a jugadores que bueno que como Vinicius también le ha dado un poquito de descanso pues al final pues hay jugadores que tienen que descansar un poco Fernand Mendy es uno de ellos y bueno hemos podido ver otra versión del Real Madrid sin jugar con un medio centro defensivo puro como es Suamení y también lo ha hecho bastante bien Carleto yo creo que está manejando bien la plantilla además también hacer una mención especial a Andrei Lunin que no es fácil suplir al mejor portero del mundo y no lo está haciendo mal yo el otro día le he criticado un poco el juego con los pies es lógico que que perfecto no sea porque al que tiene que suplir es al mejor portero del mundo y se nota que no está Thibaut Courtois obviamente pero desde luego que Lunin lo está lo está supliendo bastante bien la verdad que que hay que hay que darle mérito al chaval y tres puntitos nos ponemos a seis del segundo y en un partido en el que el Real Madrid ha sido claramente superior espero leer vuestros comentarios y que me digáis vuestra opinión de este partido para vosotros quien ha sido el MVP etcétera os lo pondré ahí en comentarios para que me digáis vuestra opinión nos vemos vikingos y vikingas